Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo Guadalajara 480, episodio 6 La ciudad, una lenta transformación Tanto en Guadalajara como en toda América Latina Expandir ciudades es el mayor de los negocios inmobiliarios Lo señala con claridad el Programa Estatal de Vivienda Jalisco 2013-2018 La liberación del mercado del suelo y descentralización de la planeación urbana No han dado resultados del todo favorables Para solventar las necesidades habitacionales de todos los estratos sociales Los desarrolladores inmobiliarios en la búsqueda de la máxima rentabilidad Adquieren reservas urbanas alejadas de la ciudad Y generan un crecimiento urbano caótico La expansión urbana reciente se caracteriza por la dispersión y fragmentación Lo que muchas veces viene acompañado del incremento de las distancias cotidianas La falta de servicios, el debilitamiento del tejido social La incompatibilidad de usos del suelo Problemas ambientales y demás que deterioran la calidad de vida en las periferias urbanas Este fenómeno estira los precios de todos los terrenos Es decir, cada metro que crece la ciudad hacia afuera Los lotes del interior serán más caros Y harán imposible que se pueda plantear tierra accesible para vivienda popular Por ejemplo, y una ciudad más compacta Allí se cuelgan los fenómenos de la gentrificación Expulsión de población de las zonas céntricas Y los grandes claros urbanos interiores Tierra para engordar como si se tratara de una nueva ganadería De este modo, en el área metropolitana de Guadalajara la dispersión urbana es patente Los municipios centrales se ralentizan Mientras que los periféricos han experimentado crecimiento explosivo y desordenado El municipio central de Guadalajara ha perdido 15% de su población Desde el año 2000 al 2020 Mientras Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá han perdido velocidad en su crecimiento En la periferia, municipios como Tlajomulco, Islahuacán de los Membrillos y Guanacatlán Han experimentado un crecimiento acelerado desde 1995 El cual es todavía mayor en el caso del salto ¿Cómo se puede calcular el negocio en una ciudad como Guadalajara? Si bien los valores catastrales o de predial son considerados conservadores Por los especialistas inmobiliarios En el caso de los terrenos rústicos, se acercan más a la realidad Para el año 2015, el Manual de Evaluación Catastral de Guadalajara Establecía los siguientes valores de suelo por hectárea rústica Superficie de riego 291 mil pesos Temporal de primera calidad 235 mil De segunda calidad 146 mil Agostadero para ganado 112 mil a 89 mil Primera y segunda calidad Y cerril improductivo de 45 mil pesos por hectárea Los proyectos vigentes más ambiciosos de expansión urbana masiva Son el Valle de la Carretera a Colotlán Dominado por Agostaderos y Cerros Y la Meseta de Zapotlanejo en el río Santiago Allí hay al menos 10 mil hectáreas muy baratas Y que los tres niveles de gobierno están mejorando con obras de infraestructura Escuelas, hospitales, carreteras, líneas de agua y drenaje Cercanía de transporte masivo La plusvalía de este modo la pone el Estado Guadalajara, que comenzó con 42 vecinos su historia Tras un error por tres asentamientos previos En 1542, hoy se consolida sobre 9 municipios y 5.2 millones de habitantes La pregunta es si apunta hacia el futuro promisorio de los discursos políticos de sus actuales gobernantes O las luces que se atisban desde los olvidados pueblos del otro lado de la barranca de Huentitán Cada anochecer, donde por el contrario lo que brilla es el engañoso esplendor de las distopías El Instituto Metropolitano de Planeación, rebautizado a Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo Se creó en 2014, pero no vio alumbrar su documento rector principal El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, sino a mediados de 2016 El objetivo central es lograr mejorar el desarrollo de los nueve municipios Lo que significa alcanzar la contención de la expansión urbana La respuesta a ese desafío es re-densificar la ciudad Es decir, que las zonas consolidadas aumenten su población Sobre todo aquellas como el centro de la ciudad, cuya sangría de habitantes ha sido constante El titular del organismo, Mario Silva Rodríguez Hace acotaciones en el contexto del 480 aniversario de la Fundación Definitiva de Guadalajara La forma en la que podemos evaluar el crecimiento urbano y su contención o no contención Es a partir de la aplicación del POTMED Entonces, la fecha de salida podría ser el 2018 ¿Por qué razón? Porque el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano se aprueba en agosto del 2016 Y plantea un modelo policéntrico que implica descentralizar los viajes y las actividades De la estructura que tenemos dentro del centro de Guadalajara Para concentrarnos en 74 centralidades en toda el área metropolitana Sin embargo, el POTMED por decreto no puede hacer eso de manera automática Es hasta que los gobiernos municipales actualizan tres tipos de instrumentos Los de ordenamiento ecológico, los urbanos con planes municipales de desarrollo urbano Planes de centro de población y planes parciales y los de riesgos Con sus atlas de riesgos Que podemos ver reflejadas las restricciones de crecimiento que tiene el POTMED A los gobiernos municipales Ese proceso empezó en 2018 con Guadalajara Que fue el primer municipio que aplicó la estructura del POTMED Sin embargo, en el caso de Guadalajara tenemos una situación peculiar Porque la mayor parte de la superficie ya está urbanizada Ahí lo que vamos a medir y que el corte del conteo de población 2025 va a reflejar Es si las estrategias de redensificación y el modelo orientado al transporte están funcionando En el resto de los municipios se tuvo del 2018 al 2021 Un proceso de actualización de instrumentos urbanos, de ordenamiento ecológico y de riesgos Nosotros hemos hecho más de 1700 observaciones Que están centradas en indicarle a los municipios En estas zonas no se puede urbanizar Estas zonas están fuera o están dentro del polígono de crecimiento O estas zonas se están desaprovechando Para desplegar el potencial de redensificación Porque se encuentran dentro de las inmediaciones de un corredor De desarrollo orientado al transporte Esto lo hemos hecho con todos los municipios Porque los nueve municipios entraron en diferentes tiempos Y con diferentes instrumentos a la revisión y actualización de los mismos Hablamos de más de 121 instrumentos revisados Entre el 2018 y el 2021 Y a partir de que se terminen de actualizar en su totalidad Podemos empezar a medir el impacto normativo y restrictivo del POTMED En términos de su contención ¿Qué tenemos como situación negativa? Que pueden existir y hay evidencia de licencias de construcción Anteriores al POTMED que hayan sido otorgadas Fuera de los polígonos que están establecidos como polígonos de contención Y entonces de pronto alguien decir Oye, pues cómo que se está construyendo un nuevo desarrollo en tal punto Si en el POTMED se dice que eso no se puede Porque con toda seguridad se trata de licencias que han sido otorgadas antes Y que no se ejecutaron en su momento Un caso importante en esto ha sido Villa Panamericana Que mucha gente nos dice Bueno, ¿cómo el POTMED no previó esto? Bueno, porque todo el tema de la Villa fue anterior a la aprobación del POTMED Así que una vez que esto empiece a ejecutarse a través de solicitudes de licencias De urbanización o de construcción Vamos a empezar a ver esas restricciones Por otro lado, nosotros hemos iniciado ya el proceso de revisión y actualización De este plan de ordenamiento territorial metropolitano Cada seis años el código urbano establece su revisión Nosotros hemos iniciado ese proceso Y sobre todo las centralidades emergentes y satelitales Que son los asentamientos humanos O dicho de otra manera, las colonias y fraccionamientos más alejados de la zona consolidada Tenemos que medir el grado de consolidación que tuvieron en este periodo En servicios públicos, en oferta y cobertura de transporte Y pues también en otra serie de disposiciones que vienen en el POTMED Si no tenemos esos elementos puestos No puede haber un cambio dentro de lo que el POTMED proyecte O no puede haber una ampliación de nuevos polígonos o nuevas zonas Porque el POTMED es muy claro Debe haber consolidación Las centralidades están validadas e identificadas Precisamente para que en torno a ellas Se generen las políticas de desarrollo urbano No puede haber nuevas centralidades Si no logramos la consolidación de lo que ya está Por eso, ¿qué se puede esperar del Imeplan? POTMED tiene legalmente posibilidades de revisarse en agosto del 2022 Nosotros ya estamos reuniendo evidencia Ahora que entran las nuevas administraciones municipales de la mano Con sus equipos estaremos haciendo esa revisión Hemos generado suficiente evidencia De la situación que guarda el desarrollo urbano Y el crecimiento y contención del mismo en la metrópoli Sirve para esta revisión del POTMED Y también tendremos instrumentos nuevos en operación El Atlas de Riesgos Metropolitano Que se entregará este mes de octubre También tenemos el Plan de Acción Climática Metropolitana Que cuenta con un apartado, una geodata Sobre riesgos climáticos Tres en particular, olas de calor Hundimientos e inundaciones Que también ya están priorizados e identificados con puntualidad Nuestro mapa único de inundaciones Ya estará también vigente El Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable En su nueva versión Ya existe el mapa base de cobertura del transporte público Que incrementa 32% la cobertura de este servicio Y que ahora se encuentra en la cancha De la Secretaría del Transporte Llevar el servicio y los programas operativos de las rutas Hacia los municipios que no han tenido esa conexión Con transporte con placa estatal y tarifa metropolitana Porque sí existen rutas que son federales Con tarifas variadas que no son la tarifa metropolitana Tenemos también normas técnicas metropolitanas Que ya son de aplicación a los municipios La de gas natural La de infraestructura de telecomunicaciones Cuatro normas de seguridad estructural Que están enfocadas a riesgo sísmico En fin, hay ya muchos instrumentos Que están en la mesa El inventario de asentamientos irregulares en la metrópoli La resolución de los conflictos de límites municipales Entre los gobiernos que conforman el área metropolitana Que con el trabajo que hicimos en IMEPLAN Logramos resolver el 77% De los conflictos de límites entre municipios Que es importante sobre todo para la gente Que vive en estas fronteras Pues que no les llega el servicio de recolección de residuos La policía, no saben a quién pagar un predial Quien les toca bachar o pavimentar calles Y también están ya activos los lineamientos De restricción de transporte de carga pesada Que tienen un efecto también sobre los instrumentos municipales Eso es lo que hay que considerar Antes del POTMED Lo que habían eran diagnósticos sobre el crecimiento urbano Y hoy hay instrumentos que condicionan, regulan Y potencian ciertas cosas En las zonas en las que está habilitada La posibilidad de desarrollo urbano en la metrópoli Regresamos un poquito al principio Me dices Y eso ya lo sabíamos además Las licencias que no han sido otorgadas previamente al POTMED Estamos hablando De previo a la aprobación del POTMED O sea, a agosto de 2016 Así es Legalmente se puede impugnar El ayuntamiento puede impugnar O las nuevas administraciones Pues si se otorgó una licencia después de agosto En una zona que de acuerdo al POTMED no debería Depende de los antecedentes legales que tuviera ese permiso O esa licencia Nosotros no hemos liderado un caso O no nos hemos enfrentado a encabezar alguna acción legal Porque eso sería una competencia de la PRODEUR Pero para el caso de IMEPLAN Nosotros lo que nos toca es rechazar O no dar validaciones cuando identificamos situaciones de esa naturaleza Entonces lo que te diría en este caso Es que los gobiernos municipales que entren Pueden hacer una revisión exhaustiva de las licencias otorgadas En muchos casos Pues a veces se les notifica en algún tipo de fallo Por alguna instancia judicial Y pues eso está más en las áreas de sindicatura O en las direcciones jurídicas Más que en las de desarrollo urbano Pero nosotros no nos ha tocado encabezar una situación así Pero una no validación por parte de IMEPLAN ¿Qué efectos jurídicos tiene? ¿Una llamada a misa? No, el POTMED es un instrumento de zonificación primaria Con carácter de instrumento regional Está identificado en el código urbano Como un instrumento de observación O de observancia obligatoria Esto es un cambio que ocurrió en diciembre del 2020 Al código urbano Ya estaba como un instrumento de referencia Desde antes Y se ha ido haciendo más fuerte la jerarquía Pero aunque esta jerarquía existía antes del 2020 Y se termina reforzando con esa decisión del Congreso Lo que te puedo decir es que El dictamen de congruencia Que es un requisito que establece el código urbano Debe tomar como fundamentación La congruencia que tienen los instrumentos municipales Con un instrumento regional En este caso uno como el POTMED Que es de zonificación primaria Si no existe congruencia con esto La autoridad estatal Que es la CEMADET No podría otorgar el dictamen de congruencia Tendría que ser negativo Y esto debe llevar a los municipios A hacer las correcciones Que vienen como parte del dictamen A los instrumentos Independientemente de que lo haya aprobado O no el Pleno del Ayuntamiento Si tú no obtienes el dictamen de congruencia No puedes inscribir los instrumentos En el registro público de la propiedad Y no surten efectos Para la expedición de licencias o permisos El modelo metropolitano Tiene muchos críticos Uno de los más incisivos y lúcidos Es el autodenominado Directivo Público Profesional Horacio Villaseñor Manacedo Quien lamenta que no sea el sentido común El que haya imperado las medidas De organización de la ciudad Desde antes de que se formara El Instituto Metropolitano de Planeación Yo ya estaba inmerso en estos temas Y desde entonces Decía que como se estaban haciendo las cosas Íbamos al fracaso No iba a haber ninguna mejora No iba a haber ningún avance Y pues creían que estaba equivocado Pero ya pasaron siete años Y ya el tiempo me da la razón Entonces ahora lo puedo explicar con más tranquilidad Y con más certeza Mira La administración pública Es una profesión Y eso no se ha logrado entender aún Mucha gente cree que es un asunto de vocación Y mal entendida la vocación Porque si la vocación es la habilidad que tiene alguien para hacer algo Entonces es una profesión Pero la gente cree que la vocación es algo así como un gusto Como algo que te genera placer Y que lo haces porque te gusta Y dices tengo vocación Pero en realidad El concepto de vocación significa Habilidad, expertiz Entonces realmente tiene vocación para algo Alguien El que sabe hacer eso Y al final de cuentas Ahí es donde coincide la vocación y la profesión O el profesionalismo Y una cosa que se ha confundido en la administración pública Por ejemplo Mira Es muy típico pensar y creer En general Que por ejemplo El director de las públicas Tiene que ser un ingeniero O un arquitecto O un urbanista Y lo único que no hace el director de obras públicas Es construir ¿No? En una ciudad como Guadalajara Que ya es muy grande Y que ya además está conurbada Lo que hacen los directores de obras públicas Y todos los municipios que se le parezcan a Guadalajara Es contratar obra pública Y entonces su expertiz Tiene que ser la de un Un profesional de las contrataciones públicas Y eso te lleva al 134 de la constitución Y entender el espíritu de la constitución Para los asuntos de las contrataciones públicas La oportunidad El financiamiento La calidad El tiempo Y entonces tú Puedes diseñar contratos Que protejan el interés general No el interés particular De un funcionario O de un contratista Y entonces Otro gallo cantaría O sea Los directores de obras públicas No construyen Contratan Pero además dirigen Un corporativo público Que tiene Detrás de su función O de su eficacia Toda una normatividad Una ley Un reglamento Y eso es lo que tiene que saber Un directivo público Porque lo que hace Es controlar el corporativo Y el problema que tiene el gobierno Es que el gobierno A quien no gobierna Para empezar Es al mismo gobierno Los Servidores públicos Tienen muchos años Pero no saben mucho Porque tienen experiencia En lo que siempre se ha hecho Pero no siempre se ha hecho Lo que se debe hacer Y no aprenden Porque los directivos públicos Son a vez de paso Que llegan y se van Cada tres Y cada seis años Que no son profesionales Y que no les enseñan nada Mi paso por la administración pública Ha sido muy interesante Cuando los servicios públicos Al final Que al principio hay tensión Porque Yo no llego a preguntarles Qué hacen Sino Llego a decir Lo que deben hacer Y hay tensión Al final me lo agradecen Porque dicen Mira Terminé ganando Lo mismo que ganaba Pero aprendí Y antes Pues ni aprendía En el caso de lo metropolitano Es lo mismo Quien opina Son los ingenieros Y los arquitectos Y los urbanistas Que no saben La administración pública A su juicio Es un despropósito La conformación De Limeplan Porque está Sobre un limbo legal Derivado De que las atribuciones Son específicamente De cada municipio El camino idóneo Debió ser consolidar A los municipios No debilitarlos Sostiene Entonces confunden Lo metropolitano Conceptual Lo metropolitano Conceptual O sea Esto que es El fenómeno metropolitano La conurbación Lo confunden Con lo metropolitano Institucional O gubernamental Que es distinto Y ahora me explico Todos los problemas Metropolitanos No son problemas Del gobierno municipal Y la coordinación Metropolitana La ley de coordinación Surge Del 115 Surge De las facultades Del municipio Entonces Quiere decir Que todo lo que Sucede Alrededor De la ley De coordinación Metropolitana En esencia Porque eventualmente Puede en la periferia Entrar algo más En esencia Son los asuntos Municipales Se hizo una ley Un organismo intermunicipal Y son contradicciones Y que te mandan señales De que no saben Lo que están haciendo Entonces Lo metropolitano municipal Es todo aquello Que en esencia Le toca al municipio Que fundamentalmente Es una institución De servicios públicos Y que por los años Y que por los años 80 Se modifica El 115 Y se agrega A estas facultades De ordenamiento territorial Pero en esencia Son los problemas Que la gente Vive todos los días Es La falta De un servicio De limpia Un servicio De seguridad Un servicio De tránsito Un servicio De alumbrado Un servicio De pavimentos De rastros De panteones Municipales Etcétera Esos servicios Son los que la gente De una ciudad No tiene Y La coordinación Metropolitana Solamente El espíritu De la constitución Y de la ley De coordinación Era Para coordinarse En asuntos Comunes En problemas Comunes Y la basura De tu municipio Y la basura De mi municipio Y la basura Del municipio De otro No es un asunto Común Es el mismo Problema Pero no es Un asunto Común El asunto Común Nomás Es en la calle Donde la mitad Es tuya Y la mitad Es mía Nada más Entonces El instituto Metropolitano De planeación Era algo Muy sencillo Muy modesto Que nomás Debía dedicarse A los asuntos Comunes Que son nomás Las fronteras Y algunas otras Cosas que Eventualmente Tú me puedes Preguntar Quiere decir Que lo que debió Haberse hecho Es algo Más sencillo Más modesto Para resolver Las fronteras Y dedicarse Mejor Al fortalecimiento De los ayuntamientos Al fortalecimiento Del municipio Para que logre Lo que no Logra hacer De tal forma Que si tú Limpias tu casa Y yo limpio La mía Están limpias Y lo único Que debe servir La coordinación Es para que La calle Que tenemos Mitad y mitad La limpiemos Al mismo tiempo Para que no Para que no La limpie Un día Y tu otro Esa es la única Coordinación Que necesitábamos Entonces Si tú tienes Un municipio Bien gobernado Limpio Iluminado Con pavimentos Con seguridad Con tránsito Y yo también La suma De los municipios Bien gobernados Te da Una metrópoli Bien gobernada Es muy simple La suma De las partes Te da el todo Como hoy tenemos Municipios Debilitados Incompetentes Inútiles Y todos los Que tú quieras No, pero además Muchos niveles No es lo mismo Hablar de Zapoppa Que de Tonalá O del Salto Bueno, tienen retos Distintos Tienen retos distintos Y otra discusión Porque luego Hay dos Hay dos Visiones Hay la visión De que como Como no son iguales Pues hay que Subsidiarlos Y entonces Entonces Ya están pensando Esas personas En un gobierno Metropolitano Que no se necesita Si existiera Un gobierno Metropolitano Primero ya tienes que Cambiar la constitución Y eso no va a ser sencillo Pero no se necesita Perder el tiempo En ese sentido Porque si en realidad Supongamos Que ya existe Un gobierno Metropolitano Es tan complejo Y tan difícil Y tan grande Que lo que hay que hacer Es dividirlo Y regresas otra vez A los municipios No, la tarea Es al contrario Los municipios Hay que dividirlos En distritos urbanos Lo de la idea De las gerencias No era mala Si se hubiera hecho Bien Si se hubiera Implementado Bien Pero se creó Un gerente Político No un gerente Intendente Las gerencias Se diseñaron Para hacer política Para atender A los presidentes De las colonias Para evitar Que el presidente De la colonia Anduviera Yendo al palacio Municipal A molestar Al presidente Pero no fue Una organización Administrativa Nueva Que además Es una aberración Mucho del sentido De la vida Local Municipal Es esa relación Que puede tener El presidente Municipal Con sus gobernados O sea Esa posibilidad De verse En un espacio Y discutir Los temas Que le interesan A la colonia Y que el presidente Se involucre Si Agustín Pero por ejemplo Cuando me dicen Vaya el presidente De tu colonia Y yo para que Quiero que vaya El presidente De mi colonia Pero por ejemplo Al revés Que el presidente Tiene la posibilidad De abrir las puertas Para que vayan A visitarlo Y a plantearle Los problemas Así va nomás Lo que realmente Tiene un problema Pero te voy a decir Una cosa Tú buscas al presidente O quieres que el presidente Te busque Cuando el gobierno No gobierna Pero si estuviera Mi colonia Segura Con un buen tránsito Con una buena iluminación Con un buen pavimento Y con un buen cuidado En las áreas jardinas Y en los camellones Yo para qué Quiero ver al presidente Mario Silva Rodríguez El director del IMEPLAN Asegura Que se respeta La autonomía municipal Sobre usos de suelo Pero al haberse Comprometido Con los instrumentos Del IMEPLAN Los municipios No pueden autorizar Licencias De desarrollo urbano Y construcción Si no hay congruencia Con esos instrumentos Lo que no estás diciendo O no te estás metiendo Es con la competencia Del uso del suelo Lo que estás diciendo Es no observa congruencia Con un instrumento superior Porque en el caso Del POTMED Es relevante Porque hay que recordar Que todos los planos Y mapas Que están en el POTMED Fueron aprobados Por los ayuntamientos Mismos Esto es bien importante Porque siempre está La discusión De que se le está Incumpliendo el IMEPLAN El IMEPLAN Somos un ente técnico De acompañamiento Orientación Revisión y supervisión De los instrumentos Metropolitanos Aplicados en los municipales No somos un tribunal urbano No somos la PRODEUR Y el trabajo Que hemos hecho Con estas 1700 observaciones Es decirles A nuestros municipios Aquí no se está Observando congruencia Con el instrumento Que tu propio pleno De ayuntamiento Y tus propios técnicos Presentaron en su momento Han ocurrido situaciones Donde se nos dice Es que no está actualizado O no sé Los instrumentos De ese momento Del 2016 Que presentó La administración En turno No presentó Información actualizada Pues sí Posiblemente Los instrumentos Eran anteriores 5, 6, 7, 8 10 años Antes del 2016 Pero esa era Una de las dos vías De alimentación Del POTMED La segunda era Cartografías E información actualizada De los municipios Diciendo Aunque mis instrumentos Dicen Estos son instrumentos Obsoletos Yo te acredito Y te presento Esta información Actualicemos Los planos Del POTMED Nada que está En el POTMED Pudo haberse hecho Fuera Del diálogo Con los municipios Se hicieron talleres Incluso hay administraciones Que les tocó Reelección Este periodo Que terminó O personajes Que se reintegran Administraciones nuevas Que estuvieron En ese momento Entonces El POTMED No es que se le incumple El propio municipio Estarían cumpliendo Un acuerdo De ayuntamiento Donde se valida El mapa completo Ahora ¿Tienen identificado El número De licencias Que podrían estar En la situación De previo A POTMED? ¿Se tiene mapeado? ¿Se tiene una idea De cuál va a ser El impacto Inercial Que trae La expansión Que está heredada A fin de cuentas Que legalmente Va a ser difícil De enfrentar? Hay un monitor De seguimiento Al desarrollo urbano Y a su crecimiento Que está dentro De la página Del SIGMETRO Nosotros Constantemente Solicitamos información A los municipios Para poder actualizar Esa información Está disponible No te puedo dar Un dato Al corte Del día de hoy Porque se han ido Alimentando Cada municipio Ahí está Está disponible ¿Qué tan verás O más que verás ¿Qué tan actualizado está? Depende de la información Es que depende también Que ellos decidan Ejercer La licencia ¿Verdad? No sé qué periodo Tenga para ejercerla También es otra cosa Depende Si la establecen Una vigencia O si lo dejan abierto Nos hemos encontrado Casos con licencias Que sí tienen Una vigencia Para su renovación Y licencias Que tienen 15 16, 17 años Que no establecieron Una vigencia Para su renovación Los juicios De lesividad O juicios Donde algo Que ya tiene Una acción urbanística Se ordene Su demolición Pues pueden tardar Mucho tiempo O sea Creo que ahí Hay una enorme Asignatura pendiente En términos De la justicia Administrativa Vinculada Al desarrollo urbano Donde pues En definitiva Creo que en la legislatura Que va a comenzar Se puede retomar Este tema Para hacer ajustes Y poderle establecer Tal vez Plazos O una duración O una licencia Y es difícil Y es difícil Hacerlo retroactivo Porque pues La ley No puede ser Retroactiva En casos Donde haces Un cambio Y se le tiene Que hacer una sanción A un particular Pero bueno La información De las licencias Es información Fundamental De acuerdo A los lineamientos De transparencia Es algo que también Los propios gobiernos Municipales Pueden y deben Actualizar En sus propios portales Y lo que nosotros Hacemos Es tomar información Que se publica O que se colecta A partir de las mesas Técnicas Que tenemos Con los gobiernos Municipales Y actualizamos Lo que tenemos En el SIGMETRO Que es nuestra Cartografía consultable Y que ahí está Todo lo que nos han Nos han entregado Admite que no es Un asunto sencillo Lidiar con licencias Otorgadas previo A la conformación De los instrumentos Legales del IMEPLAN A mí me parece Que lo relevante Sobre todo Viendo los últimos Acontecimientos En el país En distintas ciudades Del mundo Sabiendo Con el plan De acción Climática Metropolitana Que los riesgos Climáticos Se van a intensificar O sea Ya no es un asunto Que sea típico Sino Estas dinámicas Van a llegar Para quedarse Ahora que empieza El temporal De secas Y que los golpes Y olas de calor Se incrementen Vamos a poder Correlacionar esto Ya no solo Con el desarrollo urbano Sino también Con problemas De salud pública Son decisiones Que tenemos Que empezar A poner en la mesa Y afrontarlas Y explorar Todos los enfoques Yo creo que De lo que se trata En principio Es de proteger La vida La integridad De las personas Y también La salud De los ecosistemas En ese sentido Nosotros Lo que ponemos En la mesa Es información Técnica Que pueda ayudarles Que ruta jurídica Se pueda llevar Pues depende Yo creo que En este caso Cada área legal De los gobiernos Municipales Puede tener Distintas estrategias Nosotros Nosotros hemos hecho Un enorme esfuerzo Por dar evidencia Que permita Que se tomen Decisiones Creo que aquí Estamos hablando De la protección De la vida De la gente Si se pudiera Predecir Que un cerro Se va a deslavar En tal momento O un río Se va a desbordar Creo que no habría Un debate Sobre el Desalojar A comunidades O a personas O evitar Que se asienten Dentro de esos lugares O esos puntos Nuevas viviendas Porque digo Ustedes Otorgaron De algún modo El fundamento técnico Para cuando Se tomó Esa decisión En la zona Del Cerro del Tajo Y también La del Bajío Y el aumento Del riesgo Y el Bajío también El aumento Del riesgo Fue muy importante Entonces Si existe Un precedente Ya Que se esté utilizando En el caso Del Cerro del Tajo Fue precisamente Por los riesgos Potenciales Que podrían existir Eso fue En el periodo Que estuvo Ricardo Gutiérrez Padilla Aquí en Imeplan Y en el caso Del Bajío Ya me tocó A mí como director Aplicar los lineamientos Del POTMED Que permitieron El decreto De protección De 900 hectáreas De esa zona Y en esta ocasión Lo que entregaremos Es el Atlas De riesgos Para toda El área Metropolitana Ya se han ido Liberando cosas Que son útiles Yo creo que aquí Agustín Hay dos dimensiones Del debate Una parte técnica Y la parte jurídica Considero Que al existir Elementos técnicos Y al poner evidencia Técnico-científica Hablo en el caso De los riesgos climáticos No los hizo Mario Silva Lo hizo El grupo De liderazgo climático C40 Con una red De técnicos Científicos Climáticos A nivel global Que nos dieron Un acompañamiento Para sacar Ese diagnóstico Y en el caso Del Atlas de Riesgos Es un convenio Que hicimos Con la Universidad Nacional Autónoma De México Que nos entrega Un primer conjunto De riesgos Porque vamos a tener Pendientes Dos, tres categorías Más Por la falta De información Eso podemos Entrar más En detalle Pero vamos a entregar Ya un primer Paquete del Atlas De riesgos Que ya se puede Considerar Información Estratégica Para tomar Decisiones Yo creo que Técnicamente En la coyuntura De la crisis Climática Ahí está Ya la información A diferencia De otras ciudades Que no tienen Esa posibilidad De tener Esos datos Actualizados Nosotros Si lo vamos A tener Creo que Toca ahora A quienes Apoyan En la parte Legal Y en la parte De la elaboración De leyes Normas Y reglamentos Hacer los ajustes Necesarios Para facilitar Que la información Técnica Que ya está Sirva para Reaccionar Con mayor rapidez Y prontitud Frente a escenarios Que no son A 20 años Que son inmediatos La sociedad democrática Es de naturaleza Conflictiva El PRI No era mejor Pero en 70 años Continuos Se hicieron expertos Ahora Cada 3 o 6 años Hay alternancia Y se improvisa más Por lo que urge Hacer un alto En el camino Añade Horacio Villanciños A mí cuando me dicen No, Horacio Pero es que no se puede Eso que tú dices Y yo les digo No, es que no pueden Pues claro que se puede Hay otros lugares Donde no se ha podido Y en el mismo Guadalajara En alguna ocasión Se ha podido Bueno De hecho Si se siguiera Esta idea Que se sobo muchas veces En los gobiernos Me recuerdo Desde Alberto Cárdenas Al menos De servicios civil De carrera Si tendríamos Personas competentes En las áreas de gobierno Pero llega un nuevo gobernante Y corre a todos Porque quiere poner A sus cuatas Así como puede haber Competencia Una burocracia Competente Ahora mira Un servicio civil de carrera Suena bien No es sencillo Y no es sencillo Porque en una sociedad democrática Nadie tiene el monopolio De la verdad Y una sociedad democrática Es una sociedad Conflictiva Claro Un partido Piensa que debe hacerse una cosa Otro piensa que debe hacerse otra Y entonces Si los fines son distintos Los medios son distintos Y es complicado Entonces No es tan sencillo A mí cuando me dicen Un servicio civil de carrera Yo digo Sí Pero ¿Quién lo va a diseñar? ¿Lo va a diseñar el mismo Que le puso en un reglamento Que el director de obras públicas Tiene que ser un ingeniero Un arquitecto O un urbanista Cuando eso no es lo que se necesita? ¿Quién va a diseñar el método? Claro Esto es complicado Pero los legisladores Imagínate No Pues nomás se llaman legisladores Pero es lo único que no son ¿No? Y antes fíjate Cuando el PRI gobernó 70 años El PRI no era mejor Que lo que hay hoy Pero gobernó 70 años Y por más Tontos que hayan sido En 70 años Pues aprende algo ¿No? Se volvieron expertis Por el tiempo O por la duración Pero ahora cada 3 Y cada 6 años Hay alternancia ¿Sí? Además supongo que había cierto No sé cómo llamarle Cierta especie de respeto institucional Que hacía que Ah mira Pues somos del mismo partido Aunque este sea de otro grupo Pero funciona en esta área Pues lo voy a mantener Porque me da resultados Sí Ahora eso se fue descomponiendo ¿No? Porque ahora también Cuando me preguntan Oye entonces ¿El PRI era mejor? No, no era mejor Este Pero No era mejor Pero no era peor Tampoco O sea El PRI se fue descomponiendo Y por eso Tuvo que haber La alternancia ¿No? Entonces ahora Yo creo que ahora Hay que hacer Urge a que hagamos Un alto en el camino Urge que reflexionemos Y urge que la gente Y los políticos Sean más bondadosos Y de veras Se paren un poco De Disminuyan su ego Y de veras Se pongan a pensar En el problema Que se está generando Para nuestras Generaciones futuras Nuestros hijos Nuestras hijas Nuestros nietos Nuestras nietas Estamos dejando Un desastre El país se está Enmoronando Y no es un partido El culpable Todos son igual Entonces Se necesita hacer Un alto en el camino Hacer una reflexión Profunda Y entender las cosas El tema metropolitano Como otros muchos temas Que son muchas ocurrencias ¿No? Este No va a dar frutos Si no se Se hace un alto Y se Y se recompone Si una coordinación Metropolitana Cuesta más cara Lo mejor es No coordinarse No hay en realidad Un gobierno metropolitano Y las responsabilidades Municipales No pueden ser delegadas Lo que se necesita Es un gobierno Municipal fuerte Un gobierno municipal Que pueda Hacer lo que Le toca hacer Si tú tienes Una dirección De aseo público Pero la ciudad No está limpia No hay servicio De limpia Aunque haya Una dirección De aseo público Si tú tienes Una dirección De policía Pero la ciudad No es segura No tienes El servicio De seguridad Tampoco Por ejemplo Estás mencionando Dos cosas Donde Más allá De la profontera Pueden pasar Cosas que te impactan Tenemos Tal vez un municipio Con un buen sistema Hipótesis Un buen sistema De recolección De basura Pero manda su basura A otro municipio Correcto Entonces ya incorpora Otro municipio En su problema Y en su solución Y el caso De la seguridad Me parece Que es mucho más claro Porque hay municipios Quizás ahorita Ya no se nota Pero en algún tiempo Había ciertos municipios Que eran más eficaces En garantizar seguridad Y otros que no eran eficaces Entonces los problemas De la delincuencia De un municipio Se brincaban al otro O generaban problemas Para su gestión En los que se supone Que lo habían atendido Y tú mencionabas El caso del SIAPA El SIAPA Tiene un poquito También este espíritu De no lo vamos A resolver en particular Porque el agua Viene de lejos Además viene de Chapala O viene de los pozos De Zapopan Pero yo la quiero En Guadalajara también O la quiero en Tonalá Entonces esto Como que implicaría Que habría que hacerle Muchos asegúnes A cada servicio Respecto a su presunta Autonomía con municipio Sí, mira Lo que pasa es que Otro error Que se ha cometido Es Cree que las materias Metropolitanas Son un todo O sea, por ejemplo La limpieza Es un proceso En el que generas Barres Almacenas Recoges Limpias Transportas Tratas Bueno Y entonces se piensa Que hay que hacer Algo metropolitano Con todo el proceso Y yo creo que no Yo creo que En el proceso Hay cosas que te tocan A ti Me tocan a mí No tenemos que hacerlas juntos Yo no tengo No tenemos que ir juntos A barrer tu municipio Y juntos al barrer el mío Tu barro es el tuyo Barro el mío A lo mejor Si podemos tener Un lugar de exposición Final común Y eso es metropolitano Pero no todo También en la materia De seguridad O del agua Es lo mismo ¿Qué parte Del proceso De la seguridad Y qué parte Del proceso Del agua Es metropolitano? Por ejemplo No necesitamos hacer Cuatro plantas De tratamiento De aguas Nomás una ¿Por qué? Porque los tubos Están conectados todos Y puede haber Nomás una salida Además en términos De rentabilidad O sea Cuatro plantas Es más caro Que una sola Bien hecha Pero acabas de recordar Otra cosa más Muy importante El espíritu De la coordinación Es ahorrar Vamos coordinándonos Para que en lugar De hacer cuatro Hagamos una planta Vamos coordinándonos Para que en lugar De que tengamos Una escuela De policía Cuatro escuelas De policía Tengamos una Metropolitana ¿No? O sea Vámonos coordinando Para ahorrar El espíritu Constitucional De la coordinación Es ahorrar Para tener más Para dar mejor servicio Ser más eficientes Es ahorrar Si la coordinación Te cuesta un peso más Yo les sugiero No se coordinen No va por ahí Porque no se trata De hacer un gobierno Metropolitano Que por cierto Nadie eligió Sí, claro Sí, sí, sí Es uno de los muchos Puntos ciegos De esta discusión No existe un nivel Metropolitano realmente No De gobierno Y luego tú hablas A un municipio Y le dices Oye, se está tirando el agua Y me dicen No, le toca al CIAPA Pero la constitución Dice que le toca al municipio Y le dices Oye, este Está descompuesto El semáforo No, pues háblale A la agencia Metropolitana De semáforos Pero la constitución Dice que te toca El tránsito a ti No, pero desde hace mucho Se lo permitimos A no sé quién Por recuperar Tus facultades Porque la responsabilidad Eres tú Y la responsabilidad No es delegable ¿Sí me explicó? Sí Entonces es un asunto Como te insisto Todo está mal Porque no se ha comprendido El camino Que hay que recorrer Para solucionar esto Porque lo que termina pasando Es que coordinan miserias Y complican cualquier solución local Se trata de que cada orden de gobierno Haga lo que le toca Y entender que los gobiernos municipales Son responsabilidad De un ayuntamiento completo No del alcalde O del director De cada área Añade Lo que necesitamos es Que las Que Primero que se entienda Que el municipio Será gobernado por un ayuntamiento Eso dice la constitución No por un presidente municipal O sea Primero hay que decir Que todos los regidores Aunque sean de oposición Son responsables ¿Y qué tienen que hacer ellos? Lo único que No sé Pero sí sé Que lo que no tienen que hacer Lo que han hecho siempre Eso ya no lo tienen que hacer Entender Que la seguridad pública Del municipio No es responsabilidad Del director de la policía Sino de los regidores Para que se pongan a trabajar Y se pongan a pensar Se logre Crear una inteligencia institucional Que resuelva el problema Del siglo XXI Y cuando vean eso Van a entender Que la seguridad No se le debe encargar Nomás a la policía Que tú tienes En toda la ciudad Tienes gente Cambiando lámparas Tienes gente Barriendo En parques Una presencia institucional Que además indica La gente El gobierno está aquí Entonces Tal vez me la piense Para quebrar ese vidrio O no Pero no sucede eso Porque saben Que ese no se va a meter Porque a él no le toca eso Entonces necesitan Cambiar la estructura Por eso digo Hacer un alto en el camino Y reflexionarlo De tal forma Que todo el ayuntamiento Y todas las direcciones Se coordinen Con el objetivo De prestar los servicios Si por ejemplo Un parque limpio Implica que la dirección De aseo público Fue Que la dirección De parques y jardines Fue Que está presente siempre Entonces estás mandando Un mensaje al ciudadano De que el espacio público Tiene un sostenimiento Responsable Pero además Porque él no tiene La obligación También de informar Lo que vea A la policía El jardinero O porque el policía No tiene la obligación Como obligación De reportar La lámpara apagada Y asegurarse Que le hagan caso Y la prendan Cuando hay un incendio El primero que llega No son los bomberos Son los policías Porque los bomberos Están en el cuartel Los policías Están en la calle ¿Y por qué el policía No trae un extintor? ¿Sí me explico la idea? O incluso una capacitación No tengo herramientas Pero vamos haciendo algo Con lo que me den los vecinos Lo único que no hay que hacer Es lo que se ha hecho siempre Sí, o sea Departamentalizar O sectorizar Ha sido malo Porque mandas un mensaje Muy equivocado Ha sido malo Un problema Que en realidad es concurrente Ahora sí Como la competencia Es concurrente El problema es concurrente La seguridad Y luego se ponen de moda Las palabritas Como esta de la innovación ¿No? Yo estoy innovando Nomás que hay una condición Para innovar Ser experto Si no eres experto Es una ocurrencia No es una innovación No es ni concurrencia Ni innovación Es ocurrencia ¿Te checa? Sí Y bueno Un poquito Con lo que Me ha aplicado Esto al tema del agua La fuente es Chapala Sí El sistema Para traer el agua Es metropolitano Es estatal Es estatal Bueno Sí O podría ser metropolitano En un momento dado Pero no lo es No Porque lo metropolitano Institucional Es la coordinación De los territorios Que estén Pero supongamos Que los ayuntamientos Dijeran Vamos coordinándonos Los 10 Para poner un tubo Para resolver el tema del agua Porque no lo resolvió El gobierno del Estado Correcto Y vamos a tener una presa En un municipio de fuera Y vamos a traer el agua de ahí Ahí se podría pensar Que ese es un problema de todos Tienes razón Porque yo estaba pensando En cuatro Pero el área son 10 Que esa es otra discusión ¿No? O sea Desde el gobierno central Desde el gobierno federal No reconocen área Sí Porque el área Reconocen zona Porque lo metropolitano Es lo conurbado Lo que está urbanizado Que choca con lo urbanizado Y acá inventamos En Jalisco En Guadalajara Un área metropolitana Con varios centros De población Lo que significa Que no son Conurbados Aunque habría que ver La condición La condición De una zona metropolitana Es que no más Tenga un centro De población Si aquí hay una situación Que habría que discutir Es una vacilada Fue una ocurrencia De alguien En resumen Dice Villaseñor Necesitamos servidores públicos En la calle La coordinación Complica las soluciones No las simplifica Y la concesión De servicios Jamás abaratará Los costos Para el ciudadano Es problema Porque el gobierno No gobierna Porque es ineficiente Ineficaz ¿No? Este Por eso es problema Pero si fuera un gobierno Potente Fuerte Este Suficiente Entonces Atendría atendida La primavera Y no sería un problema Sería una fortaleza Hay una complicación Con la primavera Tiene un decreto Que es federal La competencia De sobrevosques Es federal Exclusivamente Y aparte Tiene un OPD Porque se le Se dio al gobierno Del estado La coadministración Entonces No sé si terminamos Complicando Lo que hubiera sido Más simple antes Sin duda Pero lo cierto Es que hay Concurrencia De los tres niveles De gobierno Sin duda Porque cuando tú No tienes capacidad Porque el tema Es de capacidad directiva Cuando tú no tienes capacidad Para ser Un gobierno fuerte Fíjate lo que estoy diciendo La gente le llama Niveles de gobierno Y se usa eso Y yo no digo que esté mal Es una forma De expresar a la gente Pero no son niveles Son órdenes Porque tienen Facultades exclusivas Lo que le toca a uno No le toca al otro Eso significa Que lo que a uno Le toca Y si le toca Y no lo hace Nadie más lo puede hacer Entonces En ese espíritu Podría haber gobiernos Municipales Más potentes Más fuertes De mejor imagen En mi opinión En mi opinión El problema No es de tiempo Ni de dinero Es de inteligencia De capacidad O sea El problema De dinero Es consecuencia De una mala De una mala Bueno Sí es cierto Que puede mejorarse La forma De recuperar Tener erarios Más potentes Pero No resuelven Ni lo más básico Que es la recaudación O sea Tienen un área De apremios Que se trata De cobrar Que no cobra Y no cobra Porque no puede Entonces terminan Muchas veces Subcontratando Las cobranzas Y el que Se queda Con la concesión Se queda Con una parte De lo que recupera Otro error Como los bancos Otro error O sea Es una suma De errores Otro error En qué cabeza Cabe Que concesionar Servicios públicos Es mejor En primer lugar Es más caro Porque tiene que haber Una utilidad Solamente Que como tú No puedes Porque no tienes La capacidad No de tiempo Ni de dinero Es intelectual El asunto Como no tienes La capacidad Para hacer bien Las cosas Pues lo más sencillo Es que se lo encargues A otro Específicamente De que no tienes capacidad De gobernar El gobierno Los servidores públicos Que tienen 15, 20 años Siempre han tenido Jefes que no saben Y siempre hacen Lo que quieren Los ayuntamientos En los ayuntamientos Todos son jefes El policía De la patrulla Hace lo que le dé la gana Y nomás a su jefe Se lo cotorrea Como que hace Lo que él dice El de aseo público Se lleva tu basura Si quiere El chofer del camión Y si tú llamas Para reportarlo No le va a pasar nada Lo único que va a pasar Es que ya no te la va a recoger Por andar de chismoso Todos son jefes El gobierno Del gobierno Es un problema Si este Tú hablas De un problema De inteligencia Entonces Termina siendo Un problema De organización De capacidades Para que no se vea tan feo Porque digo Si a final de cuentas No soy capaz De organizar Un servicio público Es que no hay Una inteligencia Que esté Y no el servicio público De organizar El gobierno Para que gobierne El gran debate Metropolitano Está vivo Entre otras cosas Porque la coordinación No ha mejorado La calidad de vida De la ciudad Sino marginalmente Y porque estos procesos Llevan tiempo Territorio reportaje Porque todos Tenemos una historia Que contar Con el periodista Agustín del Castillo Agustín del Castillo